¡Hola! ¡Buenas chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Georgie. Y yo soy Clary. Como pueden ver, el día de hoy ya estamos por acá en Boyacá. Bueno, no sé si lo puedan ver. Estamos de vacaciones en la casa de mis papás. En este momento estamos en un pueblito que se llama Genesano. Mi papá nos invitó a ver luces. En el puente de Boyacá nunca he ido. Entonces, pues, aprovechar. Exacto. Vamos a aprovechar que Clary nunca ha ido al puente de Boyacá. Y aprovechar que está decorado con luces navideñas. Acabamos de pedir comida acá en este lugar. Y nos vamos en el carro porque vamos un poquito tarde. Entonces, vamos a mostrarle un poco lo que vamos a hacer esta semana. Así que, acompáñennos. Estamos en el parqueadero. Todavía no hemos llegado, mi amor. Estás preparada para ver muchas luces. Me da curiosidad porque estoy como... Mira, mi amor. Ahora sí. ¿Qué tal, mi amor? Me encanta. Está re lindo. Y tan chiquitito. Sí, allá se alcanza a ver abajo toda la iluminación. Ya vamos por allá. Vinimos con mi mamá, mi hermanita, mi papá y mi sobrinita que va por allá. Somos alienígenas. Somos Treg, mi amor. Es Fiona y yo soy Treg. Chicos, ya llegamos aquí al puente de Boyacá. Está re lindo. Y re frío también. Aquí hace un frío increíble. O sea, yo soy un poquito resistente al frío. Y digo un poquito porque últimamente me he quejado de frío. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo. Y aquí está siendo un frío bastante denso. Incluso pensamos en que debimos haber traído nuestras ruanas. Somos anacolos. Me acaba de decir Clara que yo creí que ella nunca había venido a luces en Puente Boyacá. Yo nunca venía en general. O sea, me dice que nunca había venido al Puente Boyacá. Y eso realmente, o sea, creo yo que Boyacense que no haya venido aquí. No es Boyacense. Ese es un lugar muy chévere. Yo le tengo mucho cariño porque por aquí fue donde yo empecé a hacer mis primeras fotografías. De hecho, la primera sesión, digámoslo así, semioficial que hice, fue con mi sobrinita. Bueno, con dos sobrinitas acá en Puente Boyacá. Les voy a mostrar por aquí a continuación las fotos. Y no, entre otras sesiones que he hecho también, aquí hice una sesión de prenatal. Se las muestro a continuación. Y por eso es que le tengo mucho cariño a este lugar. Me encanta realmente. Y bueno, pues también por el tema de la historia, para los que nos ven de otros países, aquí fue donde se libró la batalla de Boyacá. O sea, la libertad, la independencia de nuestro país se llevó a cabo en este lugar. Ya más adelante les vamos mostrando cositas. Bueno, aquí les muestro este monumento. Allá arriba se encuentra Simón Bolívar, que es el nombre del libertador. Aquí hay un ángel con un libro. La verdad no me acuerdo muy bien el significado de este monumento, pero los que sepan, déjenla en los comentarios. De este monumento. De este monumento. Uy, mi amor, no te ves. Ay, ahí te ves. Del monumento. Bueno, aquí estamos con mi hermanita. Para los que no conocían a mi hermanita, ella es Aiglin. Y mi mamá. Salud de mami. Hola. Por allá está mi papá, con mi sobrinita, tomándole fólicos. ¿Cómo? El sapito se mueve, mira. ¿Cuál? ¿Dónde está ahí? Uy, sí. Pero yo no veo que se mueve el sapo. Sí, mira. ¿Y qué le hagas así a tu papá? Le alumbran los ojos. ¿Qué tal te ha parecido, mi amor? Me encanta, la verdad está muy, muy lindo. Sí, hay algo que a mí me encanta es ver las decoraciones de Nadia. Me encanta muchísimo. Sí, la verdad que vale mucho la pena venir. Normalmente este tour lo hacen las personas que vienen como de Bogotá hacia Tunja. O sea, la vía hacia Bogotá está hacia allá y la de Tunja, la de Boyacá, está hacia allá. Entonces, la gente que va cruzando por aquí, el plan es parar y ver las luces. O en el día también, por lo que les dije. Al principio les dije, este lugar es muy turístico porque es donde sucedió la batalla libertadora de nuestro país. Entonces, está súper el plan. Si quieren venirse por acá, súper recomendado. Esto sí hace mucho frío. Vénganse en el Ruanados o lo más abrigado que puedan. A cobijar. Hola. Le acabo de hacer una mini sesión de fotos a Clary aquí en unas lucecitas. Pues con el celular. Ahí se las vamos a mostrar para ver qué tal quedaron y si les gusta. No sé posar, pero pues... Es hermoso. Ahí van. Bueno, chicos, por aquí también hay una sección de como de ventas. Me están enseñándome la cara y los mocos y todo. Mi amor, son vlogs y los vlogs salen tal y como somos. Les decía que hay sección de venta. A mí me van a estar comprando unos gorritos. Hay comida. Mire, por allá están vendiendo canelazo. Me gustan canelazo. Muy rico, muy recomendado. Miren las ruanitas. Las ruanitas, mire, para... ¿Me quieres decir algo, mi amor? No. ¿No? Lo que quiero es una ruanita. Lo que quiero es una ruanita. Todo esto es pura artesanía boyacense, muchachos. Está muy bacano esto. ¿Qué tal, mami? ¿Te quedó? Súper. Mi amor, te va a picar. Te va a picar. Bueno, chicos, llegamos aquí al emblemático Puente de Boyacá. Es este. Obviamente, el original era un puente de madera. Lo que cuenta la historia es que aquí se llevó a cabo la batalla por la libertad de nuestro país. ¿Dale? Sí, ¿qué dice? Murió mucha gente. Danos un resumen de la batalla. Venían los buenos contra los malos y se encontraron en el puente y capir. Perfecto. Creo que nos quedó muy claro lo que sucedió en este lugar. Como les decía, bueno, aquí hay muchos monumentos donde cuentan la historia de lo que sucedió acá. Dice el letrero en la parte real. El 7 de agosto, además de conmemorar la batalla de Boyacá, también se conmemora la creación del ejército nacional. Ah, claro. Entonces vienen acá y como que hacen una ceremonia en la llama. La llama de la eterna libertad que está allá al fondo. Y también suena la trompeta en conmemoración a todos los que fallecieron buscando la libertad. Bueno, acá vamos a hacer una parada técnica a tomar tintico. Es una de las recomendaciones, traer alguito caliente. Mi mamá trajo ahí un termito con café. Estamos todos, te iba a decir, hidratándonos. Calentándonos un poquito. Salud, mi amor. ¡Uy! Está caliente. Aquí es donde dice que se escondió supuestamente uno de los generales de los españoles con los que estaban peleando. Un niño lo encontró por allá atrás y el man le dijo que le ofrecía plata, sino no lo delataba y el chino lo traicionó y fue y lo entregó. Oh, Dios mío, eso está muy oscuro. ¿No soy asistente de iluminación? Si no fuera posible ver todo esto. Exactamente. Mira cómo me ayuda a iluminar todo esto, Claire. No, es esa farola, no. Es claro. Mira que mi sobrinita estaba montada acá y se Mario, por decir, la están reanimando en la enfermería. Por decir, tan padre. Se vomitó. No les quiero mostrar porque está muy bailando, pero hasta se vomitó. ¿Por qué voy a manejar yo? Mi amor, ¿qué haces? Vámonos. Me hizo año el canelazo. Sí, mucho canelazo. Bueno chicos, ya terminamos el tour. Fue algo rapidito. Bueno, para nosotros demoró más. Para ustedes fue algo muy rápido. Nos vamos para la casa ya porque mañana tenemos que madrugar. Bueno chicos, ya estamos en casa. Vamos a dormir porque mañana nos vamos para solamos. Nos vemos. Despídete. Bueno chicos, segundo día, aquí vamos ya a camionazo gamoso con la familia. Saluden. Ahí va mi papá manejando. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el reto. Todavía estoy analizando los tiempos a ver si lo logramos. Por ahora nos vemos en un rato. Bueno, la segunda parte de este vlog va a ser muy curioso para Clary. Me acaba de decir. Yo no sabía, parce. Me acaba de decir que tampoco conoce Sogamoso. Nunca había ido al puente Boyacá. Nunca he ido a Sogamoso. Entonces hoy va a conocer por primera vez Sogamoso. Bueno chicos, ya almorzamos, descansamos un rato. No les grabé nada porque llegamos súper, súper cansados, con mucha hambre y comimos súper rápido. Y incluso Clary se está despertando apenas. Me molesta esta pared a hacer el reto del globo en Sogamoso. Yo siempre hago como una historia, haciendo una encuesta más o menos de cuánta gente hay en el lugar. Pues para saber si tengo seguidores ahí y si el reto va a funcionar. Ya hice la historia, hice el sondeo. Hay mucha gente acá en Sogamoso que quiere el reto del globo. Así que nos vamos a ir para el parque principal a hacerlo. Ya ustedes, la mayoría, saben en qué consiste. Y si no lo saben, aquí lo van a conocer. Bueno mi amor, estamos en nuestro primer spot de el reto del globo 2023. Así es chicos, estamos en Sogamoso, Boyacá, donde vamos a hacer nuestro primer reto del globo. Ya tenemos todo listo, vamos a crear la historia para ver quién llega. Bueno, acaba de recalcar que nadie sabe que estamos acá. Bueno, saben que estamos en Sogamoso, pero no saben en qué parte de Sogamoso. Así es que funciona el reto del globo. Entonces vamos a grabar la introducción del video y eso para ya grabar la historia que es la que sí hace que la gente llegue. ¿Va? Uno, dos, tres. Hola chicos, ¿cómo están? Me olvidó esta comuna que salió. Hola chicos, aquí estoy. Ay, parces, me olvidó cómo es la vuelta. Los nervios, mi amor, los nervios. Hola chicos, hoy estamos desde Sogamoso, Boyacá, haciendo esto que se llama el reto del globo. Como ven, este es el primer reto del globo del año 2023. Y digo el primero porque este año se van a venir muchos retos del globo. Así que estén pendientes porque podemos estar en su ciudad. Y bueno, como ya saben cómo funciona esto, vamos a hacer una historia diciéndole a las personas que voy a estar acá. Y la primera persona que llegue y reviente este globo se va a ganar una sesión de fotos. Así que vamos a hacerlo a quien llegue. Bueno, mi gente de Sogamoso, Boyacá, aquí me encuentro con esto que se llama el reto del globo. Ya ustedes la escuchan otra vez. Bueno, mi gente de Sogamoso, Boyacá, como ustedes ya saben cómo funciona esto, aquí nos encontramos haciendo esto que se llama el reto del globo. La primera persona que llegue y reviente este globo que tengo en la mano se va a ganar una sesión de fotos. Aquí estamos en el parque principal de Sogamoso. Los espero por acá. Siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuánta gente de acá ve mis historias? Bueno, la pregunta no es cuánta la ve, porque la pueden ver muchos, pero ¿quién diría? Exacto, sí, es verdad. Bueno, vamos a esperar a ver qué tal. Me llega la notificación, a otra persona le gustó el visto. ¿Sí? Ah, ok, alguien la viva. Ojalá sea de acá. No, ya van muchas. Ojalá sea de acá y que venga corriendo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Vamos a verlos acá. ¡Súper! ¡Eso! ¡Ay, qué bacano! ¿Dónde te llamas? Sí, Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, tenemos aquí a Juan Pablo, ya lo viene corriendo el hombre. Tenemos ganador, muchachos. Vamos a hacer las fotos. ¿Cómo te gustaría el estilo? ¿Manejas algún...? No, realmente no. Lo que sea. Listo, te vamos a hacer una cosa. Es profesional, yo me empiezo. Listo, dale, perfecto. Relájémonos un poquito y ya arrancamos a hacer las fotos. Para los que dijeron la vez pasada, no dejen los globos en el piso, siempre los recojo. Lo que pasa es que no quiera grabar. ¿Y crees que no llueva? No, yo no quiero. Listo. La pregunta es, ¿estarías fotos bajo la lluvia? ¿Estarías dispuesto a hacer fotos? Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, chicos, como se dieron cuenta, Juan Pablo fue el ganador del reto del globo. Ya hicimos la sesión de fotos, ustedes ya la vieron. Dejen en los comentarios cuál es la foto que más les gustó. Y en serio, estén súper mega pendientes porque vamos a estar en... Mejor dicho, yo creo que vamos a hacer un tour por todo Colombia, si yo lo permite. Haciendo este reto del globo, porque sé que me lo han pedido mucho y les ha gustado. Yo se los aconsejo. Vean, Juan Pablo llegó corriendo, parza. Es que fue increíble cómo llegó el hombre ahogado. Y bueno, ustedes también pueden ser Juan Pablo. Pueden ganarse una sesión de fotos. Así que solo estén pendientes a nuestras historias. Bueno, como vi que fue, volvió experta en re... ¡Ush! No. Fallaste. Ya se le metió así. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Re bien, re bien. Ahora, Clarita, suéltelo para que Clarita lo recoja. Yo no le enseñé a doblar. Dale, mi amor. ¿Para empezar a doblar? Ajá. No, baila. ¡Uy! Vas a salir volando con eso. Tienes que hacer como un ocho, como un ocho. Agárralo de punta a punta y haces un ocho. Eso, ajá. Y luego... ¡Eh! Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Eso. Estoy muy fuerte. Y lo... Eso, eso, eso. Haz que se aplaste, haz que se aplaste. Eso. ¡Eh! Quien se quedó morida por conocerte. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Clarita se antojó de obleguitas? No, una, ni dos, tres. Mentira. Una para la niña. Ella está a mis papás esperando. Está peleando. ¿Sí? No, mi mamá habla así. Hálo como lo señala. Por su culpa. Ahora me van a ir a decir que usted es el... Mi papá es como yo, solo dice sí. Yo es... ¿Por qué pelean? Su mamá pared costeña. ¿Pared costeña? Costeña, sí. Sí, es que habla... Yo la voy a señalando así. Yo dije, uy, lo está regañando. Por eso está mi papá. Bueno, chicos, les contamos que fuimos a comer con nuestra familia. Estamos súper felices porque el reto del globo salió súper genial. La verdad, no esperábamos ese apoyo tan chévere que nos dieron los chicos. Ahí llegaron dos chicos a saludarnos, como ustedes se dieron cuenta. Sogamoso me encantó. Y eso que vimos poquito, ¿no? No es como que yo diga, guau, recorrimos todos Sogamoso. No, lo poquito que he visto me ha encantado. Al día siguiente. Hola, chicos, buenos días, buenos días. ¿A dónde vamos hoy, mi amor? Como pueden ver, está clarita en modo boyacense. Así mismo, estamos en Tunja, Boyacá. Nos encanta esta ciudad, nos encanta esta tierra. Así que hoy vamos a ir a la casa de mi mamá. Vimos que a muchos les encantó tu mami, que están encantados con tu mami. Así que vamos a ir a visitarla. Vamos de camino, vamos primero a desayunar y ya nos vemos por hoy. Vamos a sacar las oejas. ¿Para dónde? A sacar las oejas. Oh, my God. Pero es que, mire, tú ya tienes pinta de campo, yo, ¿no? Es que de campo, con sobre todas las chanclas. Oh, my God. Agarra una de estas y las saco también. Venga, le digo. Venga, le digo. Levanta la pata. Vamos. Vente la pata. Eso. Bueno, camine. Eso es. Corre, mi amor. Corre, 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 corre. Ay. Corre, Lidia, no puedes. Corre, 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 corre. Bueno, chicos, les cuento que estamos jugando tejo. Que es el deporte que representa la cultura colombiana, el que estamos jugando un poquito. Ninguno, ninguno sabemos jugar, pero eso no lo tenemos. Y dato curioso, el nombre original de este deporte se llama Turmeque. El experto en tejo. Uy. Uy, mi amor, bien. Uy, Sofi, me rompió la cancha. Uy, parte. Sí. Uy, se escuchó el leco del grito. Uy. Menos mal, era la primera vez. Bien, bien. Sí. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien. No, mi amor. Casi maté la gallina. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vlog. De este, no es tan largo, pero hicimos, o sea, muchas cosas. Eso, sentimos que fue muy largo porque hicimos muchas cosas. Como ustedes saben, estos vlogs son semanales. Hacemos muchas cosas y más ahorita que estamos de vacaciones. Nada, la pasamos muy rico. O sea, todos los que fueron como tres días, básicamente. Sí, tres días de pa' aquí, pa' allá, pa' allá y pa' acá. Sí, estuvimos corriendo, pero realmente fue muy lindo para nosotros. Descansamos, disfrutamos, comimos muy rico. Vimos lucecitas hermosas. Conociste muchos lugares que no conocías antes. Sí, me encanta. En fin, chicos, lo que quería de este video era que conocieran esta nueva parte de nuestro proyecto que se llama El Reto del Globo. Así es, vamos a estar haciendo esto muchas veces en muchos lugares. Esperamos que el próximo vaya a ser en Yopal y en Aguazul. Y en Villavicencio. No solo ahí, sino en muchos lugares. En serio, queremos viajar por Colombia haciendo este reto del globo. Así que espero les haya gustado esta dinámica. Ya saben que si quieren participar solo deben estar pendientes de mis historias y pendientes a la ciudad a la que ustedes estén. Que ojalá vayamos y nos conozcamos todos. Hemos conocido mucha gente linda que se nos ha acercado a pedirnos una foto, a saludarnos, a felicitarnos. En fin, a demostrarnos el cariño que ustedes nos tienen. Nada, pues esperamos que hayan disfrutado mucho el video tanto como nosotros. Personalmente hablábamos de que, bueno, antes de eso, como se dan cuenta, estamos hablando de propósitos, ¿no? Va a salir un video donde le contaremos un poco más a fondo cuáles serán nuestros propósitos para este 2023. Así es. Finalmente hablábamos con Jorge acerca de los mensajes al final. Sé que les encanta que le dejemos un mensajito al final. Sí, nos han dicho como, por favor no dejen de hacerlo, no lo vamos a dejar de hacer. Es nuestra marca, es nuestra identidad en este canal. ¿Qué pasa? Nosotros los mensajes que hemos dado es porque algo pasa puntual en todo lo que hacemos que nosotros decimos, tenemos que compartirlo. Pero hay videos como este, por ejemplo, que nos dedicamos a disfrutar todo, ¿cómo decirlo? No hay algo como puntual de qué hablar. Sin embargo, no queremos despedir el video sin un mensaje. Sí, lo que Clarita quiere decir es que no queremos forzar los videos a que siempre digan algo respecto a la Biblia. O sea, nosotros siempre basamos lo que hacemos, que ustedes se han dado cuenta, basamos lo que hacemos para dar un mensaje, pero no queremos forzarlo. Y en este video, la verdad, lo que hicimos fue divertirnos, mostrarles lo que hicimos y pensábamos como, bueno, ¿cómo aterrizamos este video con un mensaje? No, no había manera. Así que, pues, nosotros pensábamos en compartirles algo muy pequeño que hayamos aprendido en nuestro devocional diario. Exacto. Entonces, para que este video no se vaya sin un mensaje, queremos compartirles este pequeño versículo. Está en Proverbios 3, capítulo 5, y dice así, Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Este es un versículo que en nuestro devocional nos confrontó bastante y nos ha llevado a confiar y a creerle a Dios en esta etapa que estamos comenzando. Primero dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Creo que es algo de lo que hemos venido hablando últimamente y ya eso ustedes lo entienden perfectamente. Digamos que hemos pasado por situaciones, y supongo que todos, ¿no? En las que es muy difícil decir, no, todo se lo dejo a Dios. Si uno tiene sus propias preocupaciones, pero es algo que hemos estado trabajando. Es algo que hemos estado trabajando y es muy bonito que en los devocionales la palabra nos muestre eso. No dependas de tu propio entendimiento o conocimiento, o sea, como no creernos que no la sabemos todas, que podemos solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas. Debemos, si decidimos confiar en Dios, tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo se lo demostramos? Creyendo que Él puede hacerlo y no nosotros. Porque cuando, lo digo porque me ha pasado, cuando intentamos solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas, terminamos interrumpiendo el propósito de Dios o a veces haciendo todo lo contrario a lo que deberíamos haber hecho. Y aquí está la solución al problema, por decirlo a ser. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino. ¿Qué camino tomas? ¿Qué camino tomar? Entonces, creo que está clarísimo, sí. Claramente. Está dicho. Chicos, los queremos mucho. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por llegar hasta el final del video. No olviden suscribirse, compartirle, darle like, que es muy bonito para nosotros. Nos ayudaría un montón. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla. Y no olviden también dejarnos un bonito comentario, los leemos a todos. Y vamos a contestar todos los mensajes. Y listo, chicos. No siendo más por este día, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!